no recuerdo hola josé te queremos mucho irene teviño muchas gracias 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 por sus 500 estrellas oigan por apoyar 14 mil estrellas me han mandado guau y la gente quieren que me vaya mal es lo que te digo con esas estrellitas que me manda la gente con eso puedo vivir y comer a gusto y y y y y y y y Música Música